...compresionando, la paraguaya no nos dejaba salir, hasta el minuto 15 yo te diría que Chile anduvo bastante bien. Y aquí ve la reiteración de la jugada que la vimos recién, el pivoteo hacia atrás y Cantero logra el 1-1, un portero fuerte bajo al poste izquierdo, el portero Rosales de nuestra selección. ¿Sabe cuál es el problema de Rosales? Donde nos juegan O'Higgins y nos juegan la selección tiene poco fútbol. Ah, y hay que entenderlo por eso. Reiteración, pierna izquierda, borde interno, 1-1 de Paraguay, primer tiempo. La reiteración, el grito, segundo tiempo, cómo empieza la jugada, cómo empieza presionando el conjunto paraguayo, al revés de lo que hizo Chile en primer tiempo, salió arriba, salió buscando, dejó espacio, sin embargo en el segundo tiempo fue Paraguay, el que se fue más arriba, adelantó las líneas, no dejaba salir el chile. Y aquí una muy buena jugada de Canales por el centro izquierdo, el centro atrás, excelente el centro, y cómo no le va a pegar con salida en esa pelota que había. Como decía en el barrio, chantica para meterla, sin embargo, no le alcanzó a dar la muy buena jugada del número 9 del conjunto nacional. Nuevamente Canales, en el cabezazo no le da todo bien, no le da con dirección, y la pelota se va. Y aquí está el gol de Paraguay. ¿Cuánto? 40, 45 veces, pero no lo ha puesto absolutamente nadie. El gol de Bogado, yo le dije el anterior, de Bogado, de Canales, perdonablemente, este sí es de Bogado, en un gol muy parecido al que le hace México, ¿te acuerdas? En Perú, en un triangular amistoso a la selección chilena. En Perú. Exactamente, un gol mexicano de Canales, que lamenta Rosales y toda la escuadra chilena. Y aquí Chile entró todo, Chile se hizo con todo, un cabezazo de Lorca, muy cerquita del pórtico, pero con muy poca fuerza. Y aquí una muy buena jugada, nuevamente de Canales, y el portero muy buena reacción. López de Paraguay. Vemos la reiteración de la jugada, cómo la domina, cómo la pisa, cómo pasa de largo al lateral, cómo le pega cruzado, abajo, pero muy buena reacción del portero López de Paraguay. Y aquí otra vez, otro tiro, Chile en los últimos tiempos, se fue con todo por Arco Paraguay, pero no tuvo la posibilidad de empatar el partido. Villanueva en el servicio, López en la tajada. Y esa defensadiva, no se puede ver. Claro, porque además rebota en el defensa central del conjunto paraguayo, la desvía un poco, pero muy buena reacción del portero. Uy, ese es un golazo, y aquí se lo arranca, empieca la pelota, le alcanza a voltear el portero con el partido, con algo que ha reclamado a la gente de acá en los 616. Ahí luego la reiteración, voltea el portero, la pelota al córner. En eso ya se había cambiado de cortado, el balón, haciendo señas otra vez por el arco guaraní. Villanueva. Sí, temor, probando.